El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha ratificado la inversión de 205.423 euros de la institución provincial a las ayudas dirigidas a realizar obras de reparación y reconstrucción en los cinco municipios del Alto Palancio afectados por el incendio de Andilla en 2012. El presidente Moliner firmó el convenio que así lo formaliza con los ayuntamientos de Sacañet, Teresa, Jérica, Bejís y Altura. Se da la circunstancia de que esta cantidad que duplica la inicialmente anunciada por la institución provincial permitirá que los ayuntamientos reciban las ayudas del Gobierno sin tener coste alguno, puesto que Javier Moliner ha decidido que la Diputación asuma esa cuantía que de otro modo deberían pagar los propios municipios. Así serán un total de 473.000 euros los que se destinen a tal fin. El vicepresidente provincial, Miguel Barrachina, explicó que con estos 473.000 euros de ayudas para realizar un total de 14 actuaciones, se cierra todo un ciclo de ayudas por parte del Gobierno de la Generalitat y de la Diputación, que ha permitido no dejar solo ni un minuto a los alcaldes de la zona afectada. La Diputación ha tenido todas las peticiones de los ayuntamientos y ha habido unanimidad entre todos los alcaldes a la hora de aprobar estas ayudas que se financian a partes iguales entre el Gobierno de España y la Diputación de Castellón. Los vecinos van a ver sus infraestructuras rurales mejoradas en los cinco pueblos sin que los ayuntamientos hayan tenido que usar sus escasos recursos. En ese sentido, el grueso de las ayudas de la Diputación queda distribuido en 21.670 euros para el Ayuntamiento de Sacañez, 33.171 para el Ayuntamiento de Teresa, 7.737 para Jérica, 19.074 para Bejís y 123.769 para Altura. A estas cantidades hay que agregar otra parte igual que aportará el Gobierno de España. En el caso de Sacañez, la cuantía total de 43.342 euros de ayudas que recibirá del Estado y de la Diputación se invertirán en la reconstrucción de un muro de contención de la vía pública y las piscinas municipales. El Ayuntamiento de Teresa invertirá los 66.343 euros a la reparación de los daños producidos en las calles Secano y calle Diputación, además de reparar los daños producidos en la conducción de agua potable de la Fuente del Berro. Altura destinará los 247.538 euros a la reparación de daños en el núcleo de la población, la reparación de daños en los parajes de las Torrecillas y el Mijar, la reparación de la conducción para el abastecimiento de agua a la balsa La Mena, reparación de caminos y obras de reparación de varias balsas afectadas en el término municipal. Bejís acometerá con 38.148 euros actuaciones en la reparación de pavimento, caminos y tala de pinos y reposición de marquesina de la piscina municipal. Y en Jérica reparará con los 15.475 euros de ayuda los daños ocasionados en infraestructuras municipales y vías de acceso a la población. Hay que subrayar que el Gobierno de España ya había concedido ayudas con el 100% de subvención a los mismos cinco municipios para actuaciones de emergencia, de las cuales el municipio de Jérica fue el más beneficiado.